El Espíritu Santo desempeña un papel importante en la Biblia y tiene una relación significativa con el Sequina en la Torá. En la Torá, la Sequina es la presencia divina que mora ante el pueblo de Israel representando por una nube. En la Biblia, el Espíritu Santo se manifiesta en diversas formas, como un fuego en el Antiguo Testamento y una paloma en el Nuevo Testamento. Las Sequinas se relacionan el tabernáculo y el templo, donde la presencia de Dios habita en medio del pueblo. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo desciende sobre los creyentes en el Día del Pentecostés, capacitándolos y guiándolos. El Espíritu Santo también se conoce como el Consolador o el Ayudador, que brinda consuelo, sabiduría y poder espiritual. La Sequina y el Espíritu Santo comparten una función similar de manifestar la presencia y el poder divinos en la vida de las personas. Tanto en la Biblia y en la Torá, el Espíritu Santo y la Sequina están relacionados con la adoración, la guía espiritual y la comunión con Dios. En resumen, el Espíritu Santo y la Sequina desempeñan un papel fundamental en la experiencia espiritual, proporcionando guía, consuelo y una comunión con el Divino. ¿Cuál es tu perspectiva? Comenta a continuación.